En este momento estamos en una situación del COVID-19 y si usted llega y le hace una multa a una persona que viene a comprar, la termina de alejar y se empiezan a ir otra vez las personas del centro. En realidad la pretitoria viene de parte de la Cámara y la manifestación de varios empresarios en el cual se le solicita a la Municipalidad para evaluar el momento en el que se está haciendo esta regulación y que pueda postergar unos días más el asunto de las multas para no desproteger las empresas que están en el centro de la ciudad. Estas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón dadas a TV Sur Canal 14 el 12 de mayo, donde se solicitaba la suspensión del cobro de los parqueos que están en línea blanca en el centro de San Isidro del General, recibieron respuesta por parte de la Municipalidad Generaleña. El documento firmado por el alcalde Jeffrey Montoya explica que la fiscalización de parqueos se realizará desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de mediodía de lunes a viernes. El fundamento, según el documento con fecha del 20 de mayo, es la política institucional para cumplir con la descongestión vehicular, restringir el crecimiento informal de comerciantes y la utilización de los parqueos por parte de colaboradores del comercio, instituciones públicas y privadas, afectando directamente al consumidor. Esta directriz ya está en vigencia.